¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Esta vez tendremos el tutorial de la canción Vete de Alfredo Olivas, ya que la subí en un short y la estuvieron pidiendo bastante. Sí lleva varios cambios, pero te aseguro que la vas a sacar sin problema. Bien, la canción está en tono de Fa. Y creo que lo más difícil de esta canción es el intro, o sea, hacerlo bien cuadradito con tu grupo, con tu baterista, tu bajista, porque está muy rápido. Bueno, para mí se me hizo muy rápido y sí, sí se me hace complicado tocarlo bien. La escalita es una escala de Fa, pero tiene ahí un cromatismo que sería así. Esa es la escala. Y el cromatismo lo tiene aquí. En la segunda cuerda, caemos hasta el Mi y regresamos al Fa. Y empezamos a bajear aquí en el Fa. En cuanto al acompañamiento, lo vamos a dividir en tres partes, que es el intro, la letra y el coro. Bien, en cuanto al acompañamiento del intro, solo vamos a llevar lo que es primera, segunda y tercera, o primera, cuarto y quinto grado. Pero en lo que es la tercera, o sea, el Si bemol, lo vamos a hacer siete. Y hacemos como unos slides, un semitono atrás. Y así es el acompañamiento. Y en la parte de la letra vamos a ocupar igual primera, segunda y tercera. Después vamos a pasar a un Re, Re menor siete. Y también vamos a ocupar un Sol menor siete, que lo ocupa de esta forma, que es 5-3-5-5. Y el acompañamiento es así. Y viene lo que es el coro, que el coro siempre va a empezar en tercera. Y ya con estas tres partes, unes la canción, porque el intro se vuelve a repetir. Y del segundo intro ya caemos otra vez al coro, que es el que ya les acabo de pasar. Ahora vamos a ver un poco de los adornos que hace el señor Cristian en esta rola de BT, que para mi gusto mete unos adornos muy bonitos, que van muy bien a la rola. Están justo en algún pequeño silencio que hay, y luce muy bien el bajo quinto. La verdad es que me gustan mucho los adornos que hace. Un recurso que ocupa mucho es ocupar las cuerdas graves. Y eso me gusta mucho, porque el sonido de las cuerdas graves en el bajo quinto suena muy potente, muy metalero, y eso a mí me gusta. Suena muy crunch. El primer adorno que tenemos es estando en Fa. Una cromática desde Do hasta La. Otro adornito que hace mucho es un slide para caer al tercer grado del acorde de Do. Una preparación básica para pasar a tercero, que ocupamos mucho en el bajo quinto. Este adornito que ocupa para pasar de Re a Sol está muy, muy chingón, que es así. Otro adorno que hace estando aquí en el Do para pasar al Re menor 7. Y eso vendría siendo como que los adornos más marcados que tiene esta canción. Y ya al último terminamos con un Do 7 y un Si bemol 7 en esa partecita que ya es el final, que se convierte en Jazz, que también lo va así como tipo rapeando. Y prácticamente eso es toda la canción. La verdad es que es una rolototota, me gusta mucho, está pegando demasiado. Y eso que ya tiene un ratito que salió. Y pues eso sería todo por este video. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Si fue así, no olvides regalarme un like y suscribirte por acá abajo y compártelo también, pásaselo a un compa que crees que le pueda servir este video. Coméntame por acá abajo qué rola te gustaría ver en tutorial, ya sea de Alfredito o de marca registrada, no sé, de algún otro género que no sea Norteño Sax. ¿Te gusta esta gorrita de los bajoquinteros? Mándame mensaje, la puedes conseguir conmigo. Chao. 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 Gracias.